¡Jaleluya! El favor del Eterno en ustedes. El cuidado del Todopoderoso sobre ustedes. Si Él cuida de las aves, así también Él cuida de ustedes. Tu matrimonio en bendición. Vuestra hija, vuestro hijo en bendición. Tu casa, tu despensa, los proyectos, los negocios, todo eso en bendición. Recuerda esto. No tendrás temor de las malas noticias porque tu corazón está confiado en ¿quién? En el Creador del Universo, en el que levantó a Yeshua HaMashiach de entre los muertos. Estoy orando por la manifestación de la gloria del Eterno en ustedes.